Vi que tuviste una visita extraordinariamente agradable por quienes conocemos su trayectoria y sobre todo la probidad con que la gente lo trata, a Samuel Ocaña. Samuel vino y bueno, inclusive se dejó fotografiar porque es muy esquivo. Sin embargo, la experiencia que te deja una visita como esta de un hombre que tiene una lucidez extraordinaria, gran jugador de ajedrez y sobre todo hombre que pues ama a su tierra. ¿Qué fue lo que platicaron si se puede tener un poco de experiencia? Bueno, por supuesto, yo le guardo mucho cariño, le guardo mucho reconocimiento al doctor Ocaña. Es una persona cuyo ejemplo y cuya trayectoria en verdad es digno de reconocerse y de aplaudir además. Es una persona que además tiene una gran sencillez como ser humano y eso la verdad que lo avalora uno mucho más. Platicamos muchas cosas, temas importantísimos por supuesto para la ciudad, pero uno de ellos en particular en el que coincidimos es sobre la importancia de conservar precisamente más áreas verdes, más espacios públicos para que la gente tenga la oportunidad de poder convivir en familia y eso es parte de los retos que tenemos con la ciudad. Seguramente habrá oportunidad de platicar sobre esto.